Bueno, es verdad que es un análisis diferente con respecto a Lorca, donde yo fui el primero, que estuve hablando del primer tiempo, donde no me gustaba nada. Tengo que decir que un equipo está claro que se pierde, se está descontento, el equipo está jodido en todos los aspectos. Pero es verdad que romper una lanza en favor del equipo, yo creo que ha competido al límite de nuestras posibilidades, dentro de lo que está la situación. Yo creo que en intensidad, para mí, que soy el entrenador, lo tengo que ver otra vez repetido el partido, yo creo que en intensidad el equipo ha estado bastante bien. No hay nada en un momento dado que se le pueda reprochar a ningún jugador y te hace indicar que con este comportamiento está claro que la semana que viene tenemos otra final, una final súper importante. Y si no hubiera sido, si hubiera sido en ese caso otro equipo que no fuera los Asuna, un equipo muy sólido en todos los aspectos y que está construido para ascender directamente y que lo está haciendo bien, tanto dentro como fuera, yo creo que con cualquier otro partido el equipo hubiera estado muchísimo más cerca de ganar. De ganar. Contento por eso, por la intensidad del equipo y en principio, desde esta solidez, es como hay que ir. En el fútbol está claro que los resultados son. Bueno, en principio, cuando repasamos lo que es el equipo, el equipo ahora son 24 goles en contra, son muchísimos goles, siempre los entrenadores tenemos que intentar, pues bueno, dar cierta solidez desde un aspecto. Lo primero no es en defensa, sino que tiene que poner unas pautas a seguir a nivel de solidez, a nivel de comportamiento, de unas líneas del equipo, de estar sólido y bueno, se empieza a crecer desde defensivamente. Está claro que un equipo que recibe muchísimos goles, una media de dos, tres goles por partido, pues tenemos que hacer cuatro goles. Y yo no tengo jugadores, ni creemos que tenemos ni cuerpo técnico, ni equipo para ganar todos los partidos 3 y 4 a 0. Entonces, tenemos que empezar entre todos a defender muy bien y está claro que hacer ocasiones que esto es fútbol y meterla. Pero el equipo tiene que empezar a crecer en algún sentido, te lo digo, a crecer desde que yo estoy, que no hemos sumado puntos en este caso. Pero desde la solidez defensiva, normalmente yo me muevo a través de ahí, que vaya creciendo porque tenemos que tener unos cimientos donde agarrarnos.